El Salmo 73 es un Salmo donde el rey David clama y pide por justicia. El injusto parece triunfar sobre el justo. ¿De dónde puede venir la respuesta? La respuesta solamente proviene de Dios, en el cual él va por su respuesta en el tabernáculo. Ahora, Juan, en el primer siglo, ve a la iglesia sufrir, busca respuestas. La respuesta proviene de Dios, que se encuentra en el santuario celestial. Él ve a Cristo caminando entre el candelabro y pendiente que cada una de las llamas que no se apague. Nosotros sabemos qué significa cada una de las iglesias. Cristo presente en la vida de los justos. Los invitamos a acompañar a seguir estudiando en la Escuela Sabática. Nos pueden seguir acompañando y escribiendo en las páginas que ustedes van a ver a continuación. Así que no se vayan y queden con nosotros. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han limpiado sus vestimentas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Apocalipsis 7.14 Gracias por continuar con nosotros en esta Escuela Sabática Universitaria. No estoy solo, me encuentro con mis amigos aquí que van a acompañar en el estudio de la palabra. También tenemos un invitado muy especial desde tierras lejanas allá por la isla de Patmos a Juan, que nos está acompañando este día. Y vamos a estar estudiando durante este día. Y antes de estudiar sabemos que es muy importante la oración, la dirección del Espíritu Santo. Así que le pido a Nelly si nos puedes guiar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, ahora que vamos a entrar en el estudio de tu Biblia, pido que tú puedas mandar de tu Santo Espíritu para que podamos comprender lo que dice tu palabra y que también podamos llevar el mensaje adecuado a donde sea que llegue. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por lo general el libro de Apocalipsis nos crea más preguntas que respuestas. A veces quisiéramos tener todas las respuestas, los significados y los símbolos y qué era lo que estaba pasando en ese entonces. Y aprovechando ahorita que tenemos aquí a Juan con nosotros, queremos hacerte una pregunta, Juan. La primera pregunta es, ¿en qué día recibiste la visión? ¿Y qué hacías en el momento en el que vino sobre ti el Espíritu? Bueno, yo me encontraba ahí en la isla de Patmos, estaba yo meditando en las escrituras, en las profecías, estaba yo cantando, estaba alabando a Dios porque era el día sábado, el día del Señor. Yo normalmente lo hacía con mis amigos los discípulos, con Mateo, etcétera, con todos los que estábamos siguiendo a Jesús, ¿no? Pero en ese momento yo me encontraba solo. Pero como era sábado y pues mi gozo era que era sábado, me encontraba adorando a Dios en ese momento. Y fíjate qué bueno que Juan lo está confirmando porque hay muchas especulaciones y malas interpretaciones de qué día era. Y ahorita que Juan nos aclara, pues nosotros podemos ir comprendiendo realmente cuál día era. Él lo dijo en el Día del Señor. Sí, en el Día del Señor, que nosotros sabemos que el Día del Señor, ¿cuál es? El sábado. El sábado. Pero, Nelly, ¿tú tienes otra pregunta para él? Sí, Juan. ¿Puedes decirnos qué viste en medio de los candeleros? Esa es una experiencia muy bonita lo que les voy a compartir porque fue algo impresionante. En medio de los candelabros yo vi a uno que era semejante al Hijo del Hombre, con ropas hasta los pies, que tenía el cabello blanco como la lana, no como la nieve. Y de sus ojos salían llamas de fuego, su pecho estaba ceñido con cintas de oro. Y era impresionante lo que podía ver porque incluso era refulgente como un horno. Su rostro resplandecía como el sol. A su diestra estaban siete estrellas. De su boca salía una voz que era como estruendo de aguas e incluso una espada aguda de doble filo. Y su rostro resplandecía como el sol. ¡Guau! ¡Qué impacto! ¡Qué impacto tan grande para Juan! Imagínate estar ahí exiliado sin un contacto físico con alguien y de repente se aparece este personaje tan fuerte, tan poderoso. Juan definitivamente está disfrutando al máximo su sábado. Sí, de hecho fue algo que me marcó mucho porque yo había visto a Jesús desde que se había ascendido al cielo y no lo había visto en varios años. El saber que yo era el último apóstol sobre la tierra y sentir que alguien por atrás llama con voz de trompeta y me empieza a decir todo esto y se presenta de esta manera. Imagínense. Pero ya lo habías visto antes cuando él se los lleva al monte y comienza a orar y se manifiesta. Se manifiesta, claro. Imagino que tú de un Jesús que era humilde, que se cansaba, que tenía sed, a un ser completamente glorificado, poderoso, rey, soberano. Es algo realmente digno de admirar. Pero tuviste un poco de temor porque viste toda esta escena y sin duda alguna fue algo que te marcó y que tú te das cuenta de que realmente Jesús es el dueño y es el rey de todo. Ahora, me gustaría que comenzamos a platicar un poquito más. Juan nos dijo mucha información y es necesario comenzar a digerirla, comenzar a platicarla. Ahí en casita también platiquen y entre todos vamos a ponernos de acuerdo. Y me gustaría empezar con algo. ¿Cuál es el día del Señor? Que quede muy claro cuál es el día del Señor. Y una cita bíblica que se encuentra, se encuentra en Mateo 12, 8. No sé si alguien la puede leer, en el cual nos describe cuál es este día. Sí, ya dijimos que es el sábado, que es el día del Señor, pero no hay nada como la evidencia bíblica. Y en Mateo 12, 8 nos dice. Dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del Sábado. El Hijo del Hombre es el Señor del Sábado, el día de reposo, el día del Señor. Hay varias connotaciones ahí. Muchos piensan, intérpretes, que el día del Señor es el último día, el día del juicio. Otros piensan, por diferente interpretación, que es el día de adoración a un emperador romano. De hecho, déjame comentarte acerca de esto que dices. En esos tiempos, el emperador romano había hecho un edicto que decía que el domingo era el día exactamente para adorarle a él. ¡Qué confusión, Juan! Y nosotros, los judíos, pues adorábamos en sábado, pero tener que respetar el domingo también para el imperio romano era completamente confuso. Y por eso mucha gente hoy en día confunde este día con el verdadero día del Señor. Incluso mencionabas que en las profecías que hemos, que describo allí, menciona que el día del Señor es la segunda venida de Cristo. Pero en realidad, y se los digo abiertamente, el día en el que yo me encontraba era sábado, en el que estaba escribiendo en los primeros, en el primer capítulo, entre el versículo 12 y 18, era el día sábado. Oye, perdón que interrumpa, Juan, pero algo me pone a pensar. No hay excusa para no adorar el sábado. Cualquier excusa que podamos poner nosotros no se compara con estar preso en Patmos, con estar exiliado en Patmos. Y aún así, Juan adoraba el sábado. Ponía todo su empeño para entregar su mente y corazón en la alabanza para Dios. Sí, fue muy importante y saben, muchas veces queremos poner pretextos como tú dices. No, pues es que voy a tal lugar, no, pues en tal lugar no puedo adorar el sábado. Pero pues Juan nos pone el ejemplo. Él estaba en la cárcel, encerrado, él estaba solo, pero aún así tenía ese encuentro con Dios. Y eso depende de la mentalidad y la disposición que nosotros tengamos para poder adorar a Dios. Para los judíos, el sábado era un inicio del Olam Haba, que era del mundo venidero, o sea, de la gloria, de la tranquilidad, del regocijo que sería poder gozar del nuevo mundo. Empezar a disfrutar desde ahora. Con Jesús, exactamente. O sea, totalmente contrario a lo que él vivía en ese tiempo. Posiblemente atado con cosas, rocas, cansado, lastimado. Yo les comentaba que los romanos pensaban que a mí me habían apresado, pero en realidad yo encontré las puertas del cielo y inicio escribiendo este capítulo que dice gracia y paz a vosotros, que son dos expresiones. Una en el griego que es haris, que es gracia, y la otra es shalom, paz a vosotros, que es lo que Dios quiere para todos nosotros en esta parte. Sí, entonces, como nosotros vemos, ya nos quedó muy claro que el día de reposo es el sábado. Éxodo 31, 13, nos describe que es un estatuto perpetuo, que es para toda la eternidad, que es señal entre nosotros y Dios. Otra cosa importante también que vio Juan es a alguien caminando entre los candelabros. Nosotros sabemos que es Jesús. Ahora, chicos, quiero preguntarles a ustedes qué significa que Jesús esté caminando en medio de los candelabros. Bueno, menciona que Jesús caminaba en medio de los candelabros porque estaba atendiendo a los candelabros. Es decir, Él se encuentra cerca, no se encuentra distante de los candelabros y actualmente es lo mismo. No se encuentra distante de nosotros, se encuentra cerca de nosotros atendiendo las necesidades de Zabdiel, de Nelly, de Juan, de David, las mías. Cada uno tiene necesidades diferentes y Jesús las atiende de manera diferente a cada uno. Todo eso se remonta al pasado, a la época judía, donde el sacerdote diariamente iba al candelabro en el templo. Revisaba a cada uno, pues obviamente con cierto cuidado, respeto y una atención especial. Un aprecio, también lo podríamos decir así, porque al final entendemos que cada uno de los siete luces de los siete fuegos que están encendidos representan a cada una de las iglesias. Entonces, no tenía que haber luces apagadas. Trataban de mantenerlas siempre encendidas. Aún en épocas de escasez, cuando no había aceite, ellos mantenían encendidas cada una de ellas. Exactamente. Algo también muy bonito es Éxodo 25.8. Prometió estar en medio de ellos. Prometió cuidarnos y estar al pendiente también del pueblo judío cuando sale de Egipto. Que voy a estar con ustedes de día, pues será una columna de humo, de nubes. De noche será una columna de fuego. Entonces, Cristo estaba cumpliendo su promesa, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también ahorita. De hecho, es algo congruente lo que estamos viendo, lo que estamos estudiando en esta visión que tuve. Porque tú mencionabas el pueblo de Israel cuando salía de Egipto, pero incluso antes de que saliera de Egipto, en Éxodo capítulo 3, en versículos 3 en adelante, menciona que Cristo, Dios, descendía al pueblo y sentía lo que el pueblo estaba teniendo. Y es lo que Él quiere darnos a entender con esto de que estaba en medio de los candelabros. Que no solo es que lo está viendo, sino que lo está viviendo con nosotros. Se familiarizaba con cada uno de ellos. Eso me da a entender que si tengo alguna situación difícil, Dios ya sabe que lo voy a pasar y sabe también cómo voy a salir adelante. En hebreo lo dice, Él se compadece de todo en nosotros porque se hizo semejanza de nosotros. Nos entiende perfectamente por el momento que estamos pasando y las situaciones. Viene muy bien estudiada, ya sabe mis debilidades, ya sabe mis fortalezas, ya sabe en qué puedo caer. Y ya Él está preparado para decir, me caíste, pero ya ven, levántate, sigue adelante. Fíjate, aún cuando conoce en qué nosotros vamos a caer, Él es muy bueno con nosotros y nos da la libertad de elección. Nos dice, ¿sabes qué? Mira, es la vida, la muerte. Yo soy la vida eterna, escógeme a mí. Y cuando muchas veces no lo tomamos a Él, Él es muy paciente. Y yo lo tengo de vista de esa manera porque yo no me imagino a su mostredote teniendo la lámpara y quedándosele viendo hasta que se acabe. Y ya se acabó, ahora es otra cosa. Sino que Él se atendía hacia sus labores, pero estaba al pendiente de una forma muy tranquila. Y yo miro a Jesús así, que está como que, hijo, mira, yo hice esto, aquí estoy al pendiente. De una manera muy, muy personal. Sí, muy pasiva. Es cuando nos separamos de Él, creemos que ya no hay salida, ya no sabemos para dónde correr. Cuando tenemos el camino fácil, si leemos su palabra, Él ya está ahí, Él ya sabía, ok, tal día tuviste tal problema, ve, yo te quiero decir qué vas a hacer ese día. Pero si tú no vas a mí, yo no puedo decirte, pues, la solución, ¿no? Es que tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte para acercarnos a Él. Tenemos que buscarlo. Porque Él bien podría venir y decirnos todo lo que necesitamos, pero las cosas se valoran cuando cuestan. Entonces, si realmente nos esforzamos para acercarnos a Dios, el disfrute de la palabra de Dios, el entendimiento, pues, es mayor. Sí, es dinámico, ¿sabes? No es como que nada más está ahí y prácticamente llega, sino que nosotros tenemos que tener una reacción para esto mismo. Algo también que es muy importante, ¿saben? Que me gusta bastante es que va dirigido a las siete iglesias del Asia Menor, pero su proyección no se queda ahí, sino que también los principios de cada una de las iglesias y de las lámparas y todo esto tiene un principio en nosotros, tiene una aplicación universal. Cuando nosotros sentimos que nuestra lámpara está quedando vacía, es el momento de decir, Señor, ayúdame, renuévame, dame más de tu aceite que nosotros sabemos que es el Espíritu Santo. Una iglesia vacía, una iglesia desunida, una iglesia sin el Espíritu Santo, es una iglesia que no testifica, que no ha del amor de Dios. Entonces, si nosotros estamos en desunión y comenzamos a hacer muchas cosas en las cuales comienza a apagar esa luz, que Cristo dijo que nosotros somos la luz del mundo, algo estamos haciendo mal. Entonces, tenemos que orar por la unidad, tenemos que orar para brillar todos de la misma intensidad y para que el mundo sepa que Cristo nos ha enviado, porque una luz escondida o una luz asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, es importante allá en casita que entiendan eso. Ahora viene la respuesta por parte de los expertos y la pregunta es, ¿qué simbolizan las siete estrellas y los siete candelabros de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9? Juan, te damos las gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Cada uno estamos muy agradecidos por lo que nos dijiste, la interpretación que nos ayuda bastante. Así que, muchísimas gracias. Gracias. El libro del Apocalipsis contiene símbolos maravillosos. Entre ellos, encontramos en el capítulo 1, al final de esta sección, siete estrellas. Ellas están en la diestra del Señor Jesús, representan las siete iglesias, las cuales son descritas después en el capítulo 2 y 3 de este mismo libro. Pero al principio del capítulo 1 se habla del candelabro de siete brazos expresado en siete candeleros de oro, donde Jesús se mueve alrededor de ellos. Un símbolo del Espíritu Santo, el cuidado que Dios tiene a través de su Espíritu en las iglesias a través del tiempo también. Y es por el Espíritu Santo que entendemos las Escrituras. Es a través del Espíritu Santo que podemos mirar el cuidado de Dios interveniendo en manera personal y colectiva en el reino de la iglesia y del mundo. Ahora, debemos entender que hay detalles aquí maravillosos. El doctor Ranko Stefanovich, en su libro Revelación, dice que la forma en que están colocadas las siete iglesias son la apariencia de una menora, de un candelabro de siete brazos. Así que observamos que esta simbología nos ayuda a nosotros a entender cómo Dios trabaja a través de la tipología o la enseñanza del santuario. Gracias por continuar con nosotros. Ya vimos la respuesta del experto. Ahora, para continuar con el estudio de Apocalipsis, vamos a investigar algo muy importante. Quisiera que investiguemos acerca del mensaje, del mensaje a la iglesia y el mensaje universal que tiene el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene? ¿Cómo podemos nosotros interpretar estas promesas, esas historias que vemos nosotros en el libro de Apocalipsis? Según yo tengo entendido, hay aplicaciones históricas, proféticas y también hay una aplicación universal. Entonces, nosotros vemos que Cristo da el mensaje a las siete iglesias y lo comienza a abrir de esa manera, de una manera muy buena. Ahora, ¿qué quiere decir una aplicación histórica? Cuando nosotros escuchamos, es que hay aplicaciones historicistas, hay aplicaciones de diferentes tipos de cosas. Pero, Gabriel, ¿nos puedes orientar? El libro de Apocalipsis tiene un fuerte énfasis historicista, vamos, dando pautas a diferentes etapas de la historia, tanto ayer como hoy, tanto en aquellos momentos como los momentos que ahora vivimos. En el énfasis histórico, las diferentes iglesias eran de una zona muy próspera por lo general, pero también enfrentaban desafíos graves. Cada uno presentaba una decadencia. Sí, cada uno presentaba una decadencia, lo cual eso se veía con el contexto. Los emperadores demandaban, exigían adoración a ellos mismos y eso creó problemas, incluso decadencias. Unos se mantuvieron fieles, otros se mantuvieron medios así y otros realmente se descarriaron. Entonces, esa perspectiva histórica nos muestra un ejemplo. La historia está para que nosotros la analicemos. La historia está para que nosotros la analicemos y podamos traer lecciones actuales. Esa sería la perspectiva histórica. Ahora, como dices, afrontaron muchos desafíos y muchos problemas. En ese entonces eran los emperadores, era la falta de libertad que existía para adorar a Dios. Ahora, esos principios vamos a transportarlos a nuestra época. ¿Qué desafíos se encuentra el cristiano en el siglo XXI? Yo creo que uno de los emperadores que actualmente tenemos podría ser el empleo. ¿Podría ser el empleo? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces hay muchos hermanos que dicen no, es que yo necesito empleo, pero no me pueden dar el sábado. No me dan el sábado. Tengo que trabajar el sábado o mi familia no come. Entonces, quieras o no, ahí el empleo te está exigiendo adoración. Estás adorando o estás empleando tu adoración, el tiempo que tú necesitas para adorar a Dios, lo vas a emplear para otro asunto. ¿De acuerdo? Podría ser la música, podría ser, qué sé yo, la moda, podría ser diferentes cosas que están distrayendo nuestra verdadera adoración, que era lo que pasaba igual con las iglesias. Su adoración, su primer amor, el objetivo que era Cristo, que era la salvación, el ministerio, se estaba desviando. Estaban desvirtuando lo que se necesitaba para poder seguir el camino correcto. Y lo que la Biblia nos enseña, señala y describe siete iglesias. Y son tres, ¿no? Como lo dices, histórico, profético y universal. Eso quiere decir que le ayudaba individualmente a cada iglesia. Eso quiere decir que vemos la historia desde que Jesús se fue hasta el fin del mundo, cómo van, y lo vamos a ir separando. Primero creo que es la primera iglesia que vamos a estudiar. Y lo universal, que los mensajes que se le dieron a las siete iglesias nos ayudan a todos. Dijiste algo muy importante, Nelly. Porque también hay una aplicación profética. Y la aplicación profética, pues nosotros sabemos que es el cumplimiento, aquello que se señala en un tiempo pasado y después se comienza a cumplir. De lo que ya pasó y de lo que aún está por pasar. Ahora, otra pregunta. La profecía que se cumplió en la iglesia en el primer siglo, ¿ya no se volverá a cumplir o no se está cumpliendo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se está cumpliendo? ¿Cada una de las características de cada iglesia se está cumpliendo ahorita? Es un estudio panorámico, amplio, que como dijimos, de acuerdo a las aplicaciones, histórica, bueno, es de aquel tiempo. Profética es porque mira hacia el futuro. Entonces, es como le digo, una visión panorámica que nos enseña el estado espiritual de las iglesias en aquel tiempo y cómo se va a aplicar. Y se aplica de manera universal en el hoy. ¿Qué tenía de característico de esa iglesia que estamos padeciendo también nosotros? Como decadencia. Perdón, y creo que también se emplea de manera personal. Sí. Porque puede ser que se abría el ejemplo. Esté viviendo lo que vivió Sartis, por ejemplo. Yo estoy viviendo lo que vivió Esmirna, por ejemplo. O sea, cada uno tiene su diferente... ¿Etapa de iglesia? Su etapa de iglesia, claro. Bueno, sí, como tú lo dijiste, que a veces uno lucha por el sábado o por tener trabajo y demás. Puedes encontrarte, no sé, en la iglesia de Sartis. Pero eso quiere decir que, o sea, aunque tú estés en este momento, en esa dificultad, tú con ayuda de Dios puedes ser de ese remanente, de ese tiempo. Las cartas las escribió Juan, pero inspirados por el Espíritu Santo. Ahora imagínense que Jesús ahora nos mandara una carta a la iglesia. O como lo estamos aplicando de manera personal, que Jesús nos mandara una carta personal a cada uno de nosotros. Que nos dijera alguna descripción, ¿no? Cada uno de nosotros conocemos nuestro... Eres fiel en tu vida. Sí, en tus obras. Y la gente te ve, pero realmente cuando llega el momento... Te vomitaré. No llegas a convertirte plenamente. Es un mensaje de esperanza, sí, pero un mensaje muy duro. Porque es una crítica a la iglesia. Y hay muchas iglesias que nosotros podemos sacar grandes enseñanzas. Y para introducir a las iglesias vamos a estudiar una, que es la iglesia de Éfeso, que es del 31 al 100. Nosotros tenemos esa interpretación de la profecía. La capital de Éfeso, pues, era una capital, una ciudad más grande desde la provincia de Asia. Era de las principales rutas comerciales. Era realmente una ciudad que tenía templos, teatros, pues, una infraestructura muy, muy buena. Era una potencia. Sí, era prácticamente una potencia de Asia Menor. Pero también era una ciudad que tenía mucha inmoralidad. Y también tenía mucha superstición. La diosa principal, Atenea, que tenía su templo ahí. Era un desafío para los cristianos, porque había demasiada mundanalidad. Pero nosotros sabemos que eso, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y fue clave para que los cristianos pudiesen entrar y predicar del amor de Cristo. También dice, tiene algo muy especial en contra de esta iglesia, que ha perdido el primer amor. Yo recuerdo, digo, no es que haya pasado mi primer amor, ¿verdad? Pero recuerdo las primeras veces que yo empecé a escuchar de Jesús, que empezabas a escuchar de que es una persona que se preocupa por ti. Y tú te quedabas, wow, yo nunca había escuchado tanto amor. Yo no había escuchado que alguien hiciera tanto por mí. Y así, así, decidía seguirlo y alabarlo a él. Y a veces caemos en un frío espiritual, en una indiferencia espiritual muchas veces, que cosas que antes nos encantaban, ahora ni siquiera nos damos cuenta cuando las hacemos. ¿Cómo podemos evitar? ¿Cómo podemos evitar dejar el primer amor? Creo que algo muy interesante que Juan escribió aquí en Apocalipsis es no solamente mencionar los defectos en los que estaba pasando, los problemas que estaban pasando las iglesias, sino que mostraba las soluciones para regresar a... Y creo que también es un mensaje para nosotros. Necesitamos, cuando se va el primer amor, dice la Biblia, que necesitamos arrepentirnos primero. O sea, necesitamos reconocer que no estamos disfrutando del mismo modo, que no estamos gozando del mismo modo de la palabra de Dios. Necesitamos arrepentirnos y regresar, regresar a las obras, regresar al estudio de la Biblia, regresar a las alabanzas. Entonces, probablemente nos cueste el inicio, porque fue algo que fuimos dejando. Y es algo como volver a la sencillez o a la pureza. Cuando uno inicia, digo, al menos cuando empieza uno a conocer al Salvador, a Jesús, uno inicia con pasos de bebé, inicia con pasos chiquitos, ¿no? Y es algo como que se mantiene uno descubriendo, pero después a lo mejor uno dice, ay, ya pasé, ya tengo tal responsabilidad dentro de mi iglesia o ya busco estudiar temas más profundos. Pero realmente olvidamos la simplicidad del amor de Jesús. Es tan simple que a veces lo pasamos de vista. Y esa iglesia tenía eso, era una iglesia de apóstoles. Realmente ellos aborrecían los falsos apóstoles, las falsas doctrinas. Era de las primeras iglesias donde se convirtieron los paganos. Entonces era una iglesia muy dinámica. Una iglesia fuerte. Sí, era una iglesia fuerte, pero ¿qué pasaba? Como estamos comentando, perdían el primer amor. Y eso es algo que debemos reflexionar y ver en nuestra perspectiva qué es el momento en mi vida espiritual que estoy viviendo. Si realmente he madurado y he entendido que entre, como dices, Abdiel, más sencillo me vuelvo y más sencillo practico el cristianismo, es mejor para mí o lleno de complejidad y normas. Pienso que las normas y la tradición me van a llevar a una relación con Cristo o cuando es la relación personal y él estudió su palabra en realidad. Es difícil, ¿saben? Y es complicado porque en los últimos tiempos que estamos viviendo, eso se está viendo mucho. Un cristianismo a medias, personas religiosas, no espirituales, que es complicado y nosotros hemos sido llamados a hacer luz, que es como comienza a abrir el libro de Apocalipsis. Fueron trabajadores y fieles hasta el final. De hecho, no podían tolerar a los apóstoles falsos, que una falsa doctrina que no fuera la de Cristo. Ahora, quiero hacernos una pregunta para comenzar a cerrar todo lo que estamos diciendo. ¿Por qué al Jesús misericordioso y perdonador, que lavó los pies de los discípulos, se le describe de una manera tan espectacular y asombrosa en Apocalipsis 12, capítulo 1, versículo 2 al 16? ¿Por qué se le describe así? Parece un contraste muy diferente del Cristo de los evangelios al Cristo de Apocalipsis. Es muy diferente. ¿Por qué ustedes creen este contraste? ¿Por qué existe? ¿Cuál es lo que queremos o lo que el evangelio y lo que Apocalipsis quiere sacar? ¿Por qué creen que pasó eso? Creo que quiere presentarnos el Dios tan poderoso que tenemos y el Dios, el Cristo que se mostró en la transfiguración. Nos está presentando eso y nos pone en contexto al Dios con el que podemos ir con nuestras cargas, nuestros problemas y el mismo Dios, el mismo Cristo que vela por cada uno de nosotros y está atento a las necesidades y las suple porque las conoce. Así es. Imagínense, alguien con mucha influencia, con mucho poder, te diga, todo va a estar bien. En ti hay tranquilidad, en ti hay paz. Tú sabes que Él tiene el suficiente poder para decirte y guardarte en el camino que tú estás pasando y es lo que quiere mostrarnos Jesús. No quiere a temor, no quiere que tuviéramos miedo ni que estuviésemos inseguros, sino que los miráramos a Él, que lo contempláramos y que nos diéramos cuenta de eso. Y no necesitábamos la herramienta. Tú tienes hambre, yo tengo alimento, no te preocupes. Así es. Y es la función del candelabro. Nosotros no podemos depender de otra persona, sino solamente de Dios, quien nos va a brindar el Espíritu Santo para seguir creciendo. Que no se nos apague esa luz de cita. Así es. Muchas gracias por sus comentarios allá. Gracias a ti, David. Donde nos están viendo, le damos muchas gracias por seguir, por abrir la Biblia, por estudiar aquí con nosotros. Esperamos y poder seguir aprendiendo juntos. El mensaje acerca de las iglesias en los candelabros, la esperanza de que Jesús está con nosotros, de que Jesús nos acompaña y que está vigilando nuestra situación actual. Vamos a la unidad. Vamos a orar. Porque Cristo viene pronto.